¡Ey! ¡Rush! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí vas a mamina por el diez, ey! Las putas se montan fácil como en GTA Presenta caja de paper que pedí en Ebay En PR ya leal yo firmé la ley Ando 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 Fumando como Snoop Dogg y Huizca Son tan gata quieren cruz, no quieren frisca Suelta un batón como el de la brisca La feeling se queda visca Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Bebé ese novio tuyo es medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y pile cuarto pa' estos cabrones se les quiero Yo tengo agricultores como Piculín Los ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lee Pero la 602 la paje con Lee Pero ahora quieren creepy, 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 creepy Pa' la baby quieren cus, 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 Gracias por ver el video.